Luego de una persecución, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado efectuaron la captura de Ernesto de 32 años, uno de dos presuntos asaltataxistas, los cuales abordaron un vehículo de alquiler y tras amenazar al chofer, lo despojaron de su cartera misma que fue recuperada, por lo que ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado. Platicamos con el afectado y esto fue lo que mencionó. Me guardaron acá atrás en el agropecuario, iba circulando por Canal Intersector y al dar vuelta a la independencia, ahí fue cuando me asaltaron y ahí mismo me di cuenta y se me quisieron bajar, entonces se bajaron y corrieron y entonces me quitaron la cartera que yo iba aquí y entonces pasaron los señores, gracias a Dios, los señores les dije, me acaban de asaltar y ya entonces ellos fueron, los persiguieron y encontraron a uno y el otro se les fue, eran dos. Vamos a agradecerles, gracias, les agradezco.